El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Esteve, canal 67, presenta una entrevista con veracidad. Profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad vijosa. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Qué bueno volver a encontrarnos acá en su señal de este canal 67 y su programa Casos y Soluciones. Ahora tenemos una excelente conversación. ¿Con quién? Pues bien, vamos a conocer de la vida. Vamos a conocer por qué la Semana Santa la tomamos muy recreativamente. Y también vamos a conocer que ustedes, los que estamos pasando depresión, los que están pasando decepción, esto y el otro, pues siempre el hombre es de terapia, es de comunicación. Y es así como hemos traído en esta oportunidad al periodista y escritor Julio Rodríguez en lo particular, un gran amigo mío. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien hermano. Qué gusto, primero qué privilegio, obviamente estar sentado con toda una historia del periodismo salvadoreño como es Alfredo Villarreal. En la vida personal y en la vida profesional. Mi admiración siempre y por supuesto, como te digo, es un lujo de conversación que voy a tener contigo y con nuestros amigos televidentes. Vamos a ver, para que nuestros amigos televidentes se ubiquen de Julio Rodríguez, él cubrió la guerra, ha sido un comunicador institucional, reportero, presentador, entrevistador, poeta, músico y... Como todos lo tenemos, amigos televidentes, de verdad es un gusto tener a Julio Rodríguez, pero antes de entrar Julito, porque más de alguien te va a ubicar, ah, él lo veo en tal parte, sí trabaja en medios de comunicación televisivos acá en El Salvador. Julio, ¿de dónde salió eso de ser escritor si eres un periodista, hombre? Mira, lo que sucede es que hay una parte de mi vida que se complica y muchos colegas y en el mundo lo conocen. Yo hay un momento, por ahí por los 32 años, donde yo termino con un tema de drogas y alcohol, como nos ocurre a muchos. Y hay un acto de resiliencia en mi vida, un acto de resiliencia que me hace volver... Resiliencia es la virtud de volverse a reinventar. Así es, es incluso... De reinventarse, de volver a la carga. Es un principio físico, perdón, natural de las plantas. Hay plantas, ¿sabe usted por qué le dicen? La terquedad del izote. Es por eso, porque el izote tú lo cortás, vuelve a crecer, lo cortás, vuelve a crecer. Nunca deja de crecer. Entonces, en un acto de resiliencia, yo me acuerdo que en el año 2005, yo vuelvo a los medios, en sí, de una situación difícil, ¿verdad? Y entonces, hacia el año 2013, yo vuelvo a un medio de comunicación, vuelvo a Canal 33, a Teleprensa, a ser reportero. Y voy a contar la anécdota, ¿por qué me preguntás? Y eso puede no ser el origen. Porque yo vuelvo, me llama Óscar Madrid, el eterno jefe de prensa, jefe de prensa tuyo, jefe de prensa mío y toda una generación, ¿verdad? Entonces, me llama Óscarito y me dice, mira, también periodista, me dice, mira, no quieres una oportunidad. Entonces, yo renuncio a una cuestión institucional y vuelvo al Canal 33, a Teleprensa, me acuerdo muy bien. Y empecé de nuevo el 1 de enero, perdón, el 1 de mayo del año 2013, 2013, sí. El 1 de mayo es un día, periodísticamente, que la actividad termina en la mañana. Marchas, declaraciones, conferencias de prensa, todo termina. Los noticieros se terminan armando al mediodía, ya en la tarde no hay nada. Y resulta que yo tenía que entrar a un turno de 11 a 7 de la noche. Entonces, no había nada. Pero yo le dije a Óscar, mira, para ganarme el pistillo de este día, no me quiero poner a barrer. Entonces, házeme el favor, dame el equipo y voy a ir a la calle a buscar algo. Y le dije, voy a buscar una historia. Una historia de gente que trabaja en el día del trabajo. Y exactamente así, nos fuimos a la calle, buscamos la historia y encontramos una bonita historia. Entonces, yo la escribí para la televisión con un estilo distinto. Entonces, lo hice y a todo el mundo le gustó, incluyendo a Óscar. Y vino Óscar y cada noche empecé a buscar una nueva historia. En ese sentido, yo tomé la historia y la empecé a redactar como una especie también de artículo de opinión, de resiliencia, de fe, de actitud, de salir adelante, de la adversidad. Yo recogía las historias de la gente que ha salido adelante en medio de cualquier problema que ha tenido. De salud, de desempleo, de estudio, de lo que sea. Y un día llamé a la prensa gráfica, ahí estaba un amigo de gerente de información y le mandé un artículo. Y le dije, ¿podrías publicarme este artículo? Y me lo publicó. El artículo se llamaba Sin manos a la obra, la historia de Mercedes Valiente. Una mujer a la cual, allá en Tacuba, un aproximado de siete muchachos le pegaron una paliza que las dos manos le quedaron colgando. Y literalmente le cortaron las dos manos. Entonces la señora, yo la vi, vi la historia en Univision que la estaba contando nuestro buen querido amigo Neto Rivas. Neto Rivas, era Ernesto Rivas. Y entonces le dije a Ernesto, mira dónde la conseguiste. Y me dio los contactos y la fui a buscar yo. Yo tengo que contar esa historia a mi estilo. La busqué, la encontré y la escribí para la prensa. Desde entonces yo no dejé de escribir en la prensa gráfica. Cada quince días un artículo, cada quince días una historia. Y al final, después de cinco años y después de casi cincuenta y dos artículos, Este es el resultado de casi cincuenta y dos artículos. Este es una cortesía de Canal 33. Es una historia que me hicieron, que me hicieron ellos, un reportaje, porque yo la estaba presentando en una universidad de libro. Se llama Sin manos a la obra, crónicas de fe y actitud. Crónicas de fe y actitud. Eso es lo que nos importa, Julio. Que nos podamos recuperar. Dicen, Julio, ¿qué te parece ese dicho que dice? No vale caerse. Lo que importa es levantarse. Así es, así es. Y toda esta gente, justamente aquí, tenemos un libro que a lo largo de cinco años escribí alrededor de unos quizás cincuenta y dos, sesenta artículos en la prensa gráfica. Escogí los mejores y publicamos este libro, que se llama Crónicas de fe y actitud. Sin manos a la obra. Por cierto, explico que el dicho o el refrán es manos a la obra. Es una frase, pero una frase que dice regularmente el albañil, cuando ya está todo listo. Mezcla, cemento, ladridos, todo listo. Y entonces dice manos a la obra. Pero habemos gentes que andamos por la vida con problemas de alcohol, con problemas de drogas, con problemas económicos, con problemas de enfermedad, de cualquier tipo de problema. Y cuando decidimos reinventarnos, resulta que lo hacemos al revés. Sin manos, sin nada. El empresario que quiebra, se vuelve a levantar con dos camisas que le quedaron para vender. O en quiebra o en tal bancarrota. Se vuelve a levantar eso. El operado de cáncer, termina bien delgado, pero se vuelve a levantar. El alcohólico, el drogadicto, sin trabajo, sin nada, constantemente derrotado, se levanta sin manos a la obra. Ese es un acto de fe, pero que requiere una gran actitud. Y eso es lo que me movió. Yo soy un escritor de la vida. Yo soy un escritor que le está devolviendo a la vida lo que la vida le está reclamando en reportajes, en historias, en libros, en crónicas, en revistas, en lo que sea. Digo, de paso, por ejemplo, lo que mi amigo aquí, y lo quiero muchísimo a Alfredo, cuando me llamó me dijo, mira, no querés platicar en un momento reflexivo que se nos avecina. Ya a partir de ahora, obviamente, la gente sale de vacaciones, vamos a una etapa de reflexión. Le dije yo, con mucho gusto. ¿Por qué? Porque yo le estoy devolviendo a la vida lo que la vida me dio y que yo escogí mal a veces, bien otras veces, pero se lo estoy devolviendo en esto, en historias, en reportajes, en libros. Hay gente que ha leído el libro y como dos años después de publicado me dicen, ¿todavía le puedo ayudar a esta persona que necesita esto y esto? Sí, le digo yo, creo que sí, aquí tengo el teléfono, llámele usted. Gente que ha llorado con estas historias. Gloria al Señor, porque es Dios quien nos da el talento. Ay, y también cristiano. Sí, como todos. Qué bueno, qué bueno, de verdad. Ahora que estamos entrando, amigos televidentes, a la Semana Santa. Este es Julio Rodríguez, escritor y periodista, amigos televidentes, que está con nosotros en Casos y Soluciones para motivarnos, para que entendamos por qué estamos acá, qué es lo que tenemos que hacer. Este paso por estos lugares no es solo de pasar, ¿verdad, Julio? Sino que de marcar y poner, como dijo Julio, nuestra cuota. Amigos televidentes, les invito, Julio, está de acuerdo que veamos uno de tus artículos visualmente hablando. Producción, a continuación, véalo usted y póngale mucha atención. Hechos. Cuando la niña Tila llegó a la ciudad, llevaba consigo solo unos centavos y dos hijos que mantener. Sin conocer a nadie y sin que alguien la apoyara, recogió un destartalado canasto de un basurero, lo limpió y lo arregló como pudo y se fue al mercado y compró cinco centavos de jocotes para vender. Alzó su mirada al cielo, oró por su venta y salió a ofrecerla. La venta fue buena y en poco tiempo ella recibía y distribuía fruta al mayoreo. Su vida cambió y aunque no estuvo inmune a las adversidades, una humilde mujer con solo segundo grado de estudios, al final de sus días había forjado a comerciantes y profesionales. A estos últimos los llevó del brazo a recibir sus títulos. Ella aportó a su país un legado de lucha porque inició un viaje en el mar de la vida donde la pesca siempre fue bondadosa y aunque tuvo tempestades, nunca renunció a su fe. Si tienes la firme convicción de creer en algo que no puedes ver y tienes la actitud de luchar para verlo realizado, la mitad del milagro estará tocando a tu puerta. Nacer en la pobreza, no poder estudiar, estar en la cárcel, adquirir una enfermedad, una quiebra empresarial e incluso poner fin a una adicción son circunstancias, son hechos que nos gritan, no se puede. Pero si tenemos la decisión de creer con firmeza que se puede ver realizado un acto de fe y la actitud para luchar hasta conseguirlo, entonces habremos hecho la parte que nos corresponde en el milagro que refuta esos hechos. Y ahí, amigos televidentes, que no importa realmente las circunstancias, muchos de nosotros nos damos por vencidos cuando en este momento hay que ser fuerte. Pues bien, Julio Rodríguez, periodista y escritor que nos conocemos desde la guerra, imagínate que estuvimos reporteando con la guerra, que en la guerra con Julito. Julio, ¿de dónde sacan esas fuerzas? ¿Cómo sacar esas fuerzas? Se habla bien bonito y bien rapidito de que, levántese, pero ¿y cómo, Julio? Si estás en el piso, estás con problemas y tú quieres que saque fuerza. Es ahí el enigma, Julio. El Salvador es un país eminentemente creyente, le vamos a llamar. Creyente es alguien que seguramente ha puesto su fe en el principal dogma que mueve a esta religión llamada cristianismo. Y la base del cristianismo es creer que Jesús es el Hijo de Dios, que un Espíritu Santo mueve a la gente para que siga haciendo las cosas bien y que en medio de todo eso está Padre Dios. Ese es el principal, la raíz de la fe nuestra. Y de ahí se derivan, por eso la palabra cristianos, de ahí se derivan los cristianos católicos, los cristianos protestantes, los cristianos ortodoxos. Ahora quiero hacerte un paréntesis. Si yo me hago llamar cristiano y ruego y pido que se me concedan los deseos del corazón, no es porque yo crea que existe el poder divino, sino que estoy sometido a las leyes y reglas de él. ¿O no es así? Así es. Solo así me puedo llamar cristiano, que yo esté sometido a las reglas de él. Así es. O sea, pero a las reglas del Evangelio de Jesucristo. Claro. Aquí quiero explicar algo, porque regularmente dicen religión católica. La católica no es una religión. Es una forma de adorar a esa base de fe que nosotros tenemos. Por ejemplo, existen los cristianos católicos carismáticos. Los cristianos católicos franciscanos, diosesanos y toda esa gama. Entonces, aquí el punto principal es la fe. La fe en el Señor que todos tenemos. Entonces, cuando yo te hablo de que no hay que ver a Jesús como alguien que... ¿Por qué Jesús a veces decía, no le cuenten a nadie lo que han hecho, lo que han visto? Era porque él no quería ser considerado un sanador, sino un hombre que enseñaba algo. Muy corto el sanador para él. Era muy corto, porque se iba a confundir eso. Entonces, aquí es un tema que yo... La pregunta que tú has hecho es, ¿cómo se logra? Tener esa fortaleza... Para levantarse. Cuando estás caído, él levanta. Bonito se oye, levante, tome fuerza. No, pero ¿cómo se logra? Por ejemplo, en la vida, la fe es fundamental. La fe tiene que tener un tamaño de un grano de mostaza, dice la palabra. Pero la actitud, la actitud que debemos de tener debe ser del tamaño del árbol de mostaza. Más grande que la fe. Jesús nunca hizo un solo milagro, sino demandó antes una interacción con la gente. Que la gente hiciera algo. Echen la red. ¿Quieren que la fiesta siga? Echenle agua. Por lo menos, pues, a la... Él pudo haber dicho, vayan a revisar las tinajas. Y ya estaba lleno. Pero no, les pidió a la gente que echaran agua a las tinajas. Le pidió a Pedro que echara las redes de nuevo, donde había estado intentando pescar toda la noche. Es más, una pregunta, digamos, ¿cómo se dice? Una pregunta perfecta, algo decía el tema. ¿Pudo Jesús quitar la piedra o no para sacar y resucitar a Lázaro? Yo digo que sí. Porque la otra vez secó una higuera. Ahora, Él podía haber quitado la piedra y decir, quítate piedra, voy a revivir al muerto. Pero no lo hizo. ¿Qué hizo? Mandó. Le dijo a la gente, remuevan la piedra. Así es. Y, ¿qué significaba? Hagan algo. Yo voy a hacer lo más difícil, que es resucitar al muerto de cuatro días. Por cierto, ¿saben ustedes por qué Jesús se tarda cuatro días para resucitar a un muerto? Ya había resucitado dos. Había resucitado al hijo de Jairo, la hija de Jairo y el hijo de la viuda. Ambos no tenían ni dos días. Uno acababa de morir, el otro ya llevaba dos días y lo llevaban al cementerio a enterrarlo. Y Él los había resucitado. Pero en Lázaro, Él se tarda cuatro días. Porque en aquel tiempo, y según las tradiciones judías, un muerto está bien muerto, fenecido, concluido, obituado, terminado. Después de tres días. Y Él aguantó hasta el cuarto día. Sí, porque el cuarto día ya comienza la putrefacción. No, al tercer día ya ellos cierran el oído donde se supone que sale el alma. Por eso Jesús se tardó. Entonces, aquí el tema es, no hay ningún levantarse, ninguna resiliencia, si usted no tiene la capacidad de poder tener la actitud correcta. La actitud, por ejemplo, mi esposa murió cuando íbamos a cumplir 23 años de casados. Ahí en el libro encuentran dos partes. Una que se llama historias reales y la segunda que se llama asuntos familiares. Ahí cuento toda la trayectoria de la muerte de mi esposa por cáncer. Entonces, yo le dije a ella, el 10 de mayo del año 2014, aquí hay un problema. Y solo lo podemos, este caso nuestro, casos y soluciones aquí. Puede ser que casualmente pensará alguien, está viendo este programa y está ahí postrado con un problema de cáncer, con un problema de un alcohólico que no se levanta, el papá, el hijo, una adicción cualquiera. Porque las adicciones no solamente son de eso, sino también pornografía, otras cosas. Sexo, comida. La comida, por ejemplo, que es buena. Todo el mundo enfermo porque es adicción a comer. Pero bueno, puede estar ahí postrada. Pero si no hace nada, si no toma la actitud correcta, puede estar pidiendo al cielo, pero el cielo no va a responder como no le respondió a Jesús, su padre, cuando le dijo, pasa de mí esta copa, no quiero beber este trago amargo. ¿Qué le estaba diciendo a propósito de la Semana Santa? Bueno, le estaba diciendo que no quería someterse. Exactamente. Porque él no, como él no quería, pero se sometía a la voluntad. Pero en lo personal, no quiero. Es lindo, muy lindo, como dice Alfredo. Alfredo, mira, Alfredo, justamente lo que acabas de decir es como yo lo expongo. Justamente, digo, en la parte, habla la palabra de que Jesús es 100% hombre. Y como 100% hombre, alguna vez habremos escuchado esta palabra nosotros diciendo, ¿Cómo quisiera mi corazón no pasar por este sufrimiento? ¿Cómo quisiera no estarle debiendo a la gente? ¿Cómo quisiera no estar sufriendo esto? Ya hemos dicho eso. Jesús lo dijo. En una traducción bíblica no dice, pasa de mí esta copa, no quiero beber este trago amargo. No dice así. Así dice. Él dice, ¿Cómo desea mi corazón no pasar por este sufrimiento? Y le pide al padre que lo quite. Él dice, tú lo puedes. Pero al final, cuando escucha el silencio a gritos, él dice, no. Entonces, si no, que se haga tu voluntad. Esta mañana yo estaba en un centro de rehabilitación. No internado. Conste, conste. Sino que estaba, llego a compartir con ellos. Y les decía yo justamente de que les tengo dos malas, dos noticias. Una buena y una mala. La buena es que el milagro que ustedes están pidiendo se les va a realizar. Pero la mala es que no va a ser como ustedes quieren. Si se someten, lo que tú acabas de decir, a la voluntad de Dios. Si no, no estás esperando nada. ¿Verdad? ¿Verdad? Dice, y rezamos, ¿verdad? Y pedimos que nos haga el favor el Señor. Pero no estamos sometidos a la voluntad de Él. Tenemos derecho a pedir como hombres, como seres humanos. De hecho, Jesús lo hace. Jesús humanamente pide no ir a la cruz. O sea, ese es el deseo de su corazón. Tu deseo y de mi deseo es sacarnos la lotería, quizás. Es más, pero, pero, dice, dice que Él pide eso. Pero al final dice, pero bueno, que se haga tu voluntad. ¿Y cuál fue lo que resultó? Que fue a la cruz. Aunque Él deseaba no ir. Entonces, ese es un tema de que, contestando un poco la pregunta que estamos reflexionando. ¿Cómo hacer? En primer lugar, en este primer blog queremos hablar de eso. En primer lugar, en la fe y la actitud. Dos palabras claves para poder empezar a ver resultados y levantarnos de circunstancias difíciles. Todos los días, todos los días de nuestra vida, lo que podría pensarse, o alguna gente le llama pecamos, otros le llaman caemos. Lo que sea, con la mirada, con el pensamiento. En la grecia católica siempre dicen, perdóname los pecados de pensamiento, palabra, obra u omisión. Fíjate. O sea, pecamos con la mente, pecamos. El yo pecador. El yo pecador. Pero terminamos en eso. Entonces, lo primero, el primer paso es examinar cómo estamos con la fe y cuál es nuestra actitud frente a los problemas, frente a las circunstancias de adversidad, problemáticas de cualquier tipo que vivimos. ¿Cuál es nuestra actitud? Por ahí empezamos. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra actitud? Por ahí ya me recordó la canción de Desiderata, Julio, donde dice, Cultiva la fortaleza del espíritu para que te proteja en las adversidades venideras. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Así que tenemos que esforzarnos en robustecer el espíritu, la fe, como dice Julito. Es ahí cómo podemos lograr levantarnos de cualquier situación. Y en eso estamos, amigos televidentes, conversando con Julio Rodríguez, escritor y periodista. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, tenemos más. Esto está interesante. Y como lo decimos en Buen Salvadoreño, se está poniendo bueno. Ya volvemos, no nos cambie. Sigamos conversando, amigos televidentes, con Julio Rodríguez, periodista y escritor. Y estamos en esto, que no vale la pena, no hay que tomar en cuenta la caída. Más importa la levantadita, ¿verdad? Y lo podemos hacer, recapitulando, lo podemos hacer con fortaleza de espíritu. Esa fe. Estamos hablando en estos tiempos. Vamos ya a la Semana Santa. Estamos a pocas horas. Así que tenemos que entrar con un corazón contrito, humillado. Es decir, evaluando y haciendo fe de lo que está por venir. Y hablando de ello, hay personas que realmente, miren, aquí le vamos a mostrar unos casos que Julio lo va a presentar porque él es el papá de esa pieza. Así es que a mí lo que me llama la atención, Julio, es como gente en situaciones pero catastróficas, le han dado vuelta al asunto y ahora son grandes. Veamos este caso. Presentalo, por favor. Este caso. Veamos este caso. Solo le resumo lo siguiente. Por favor. A los 14 de años de edad, a Tony lo corre su mamá de la casa y su padrastro. Por el maltrato del padrastro se va. Y se convierte en un literal delincuente, drogadicto, alcohólico y todo lo que usted quiera. Y anda tirando piedras, se vuelve un delincuente. Un día vuelve a la casa, como de vez en cuando regresaba a la casa a ver a su mamá y hay un crimen cerca de su casa. Lo involucran a él como parte de ese homicidio que ha ocurrido. Un juez, sin escuchar tanto, lo mete a la cárcel 20 años. 20 años. 20 años. Es decir, Tony iba a salir de 38 años. O sea, iba a perder toda su juventud y parte de su adultez a una cárcel. Entró a una de las peores cárceles de este país, Cojutepeque. Y luego salió. Ahí nos quedamos que vean. Ahí quiero ver cuando él comenzó cuál fue la actitud. Y aquí viene el tema. ¿Cuál fue la actitud? La actitud de Tony dentro de la cárcel. Veamos. Qué bien. El profesor de griego. El alfabeto griego consta de 22 consolas. Tony vivió 8 años sin padre. Y a los 9, su padrastro lo maltrató hasta empujarlo a vivir en la calle. Drogadicto, alcohólico y sin rumbo. A los 18 años, Tony fue condenado a 20 años de prisión por un delito que no cometió. Al entrar a la cárcel, Tony decidió que Jesús cambiara su historia. Aprendió oficios y un día fue becado para estudiar en la universidad. Sin ser culpable, cumplió la pena impuesta por la justicia. Pero también se graduó de licenciado en teología. Ahora Tony es catedrático universitario. Profesor de griego. Tiene una familia y ayuda a las personas a encontrarse con la libertad espiritual y física. Como Tony, muchos tenemos que entender que la fe y la actitud son vitales para cambiar y reescribir la historia. Y que esto nos libere de los perjuicios que encarcelan nuestros sueños. Me delata lo siguiente, Julio, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Que el ser humano tiene la capacidad de reconvertirse, de tener una reingeniería. ¿Cómo es? Resiliencia. Ok. Resiliencia. Es un término que últimamente se ha puesto de moda. Y claro que se pone de moda. Si las circunstancias del mundo son difíciles para todos, nos golpea de manera macro. Y nosotros a veces lo golpeamos de manera, más aún de manera personal, familiar y todo eso. Fíjate, dos casos te voy a contar. El primer caso que vimos de la reflexión sobre hechos, sobre esta señora. Esta señora vino a San Salvador después de que el bolo la venía siguiendo, el esposo de ella. Y esta mujer vino con cinco hijos de Santana, se instaló aquí en San Salvador. Con el tiempo salieron profesores, teólogos, ingenieros en su familia. Hasta la tercera generación, los bisnietos han trabajado en eso. Hasta periodistas. Porque ella era mi abuela. ¡Hombre! La primera persona. Tú me acabas de preguntar, te voy a decir algo, otra historia, antes de pasar a la historia. Toda la gente decía, fracaso. Un fracaso. No sé qué edad. ¿Qué es un fracaso? El niño que la chusita lleva en su vientre. Chusita le decían a una mujer de nombre Jesús Pineda, que trabajaba en los alrededores del mercado central. Ella era vendedora, pobre y encima era alcohólica. Alcohólica, que se quedaba fondeada. Y en esta ocasión, corrí el año 68 y ella estaba embarazada, de 17 años de edad. ¿Y alcohólica? Y alcohólica. Cuando la gente se daba cuenta quién era el papá del niño, decía, ya ves, ¿qué le espera? Nada. Porque el papá del niño se llamaba Rigoberto Pineda. Además, era drogadicto. Un pequeño delincuente de la zona. Lo habían echado de su casa desde los ocho años. Sabía que era dormir en los parques, dormir en la... Bueno, ya había estado preso. Entonces, el niño era nada. Entonces, ¿cómo puede una persona levantarse de eso? El niño nació y cuando nació, a los seis años de edad, la chocita con 23, el niño con 6, le asestan a la chocita 39 puñaladas y la matan. ¿Qué va a hacer de ese niño? Entonces, ese niño es tomado por sus abuelos. Y ese niño, que todo el mundo pensaba que se tenía que morir en el vientre por un golpe, que podía ser abortado o que además no debía de nacer. Y si nacía, a lo más que iba a llegar era ser un pequeño vendedor de poca monte, si es que se iba por el camino bueno. Ese niño, con el tiempo, visitó países como todo Centroamérica, España, México, Estados Unidos, Argentina, porque no se detuvo. Se convirtió en un profesional. Y ese niño, un día, lo invitaron a Canal 67 y aquí está frente a ustedes hablando. Santo Dios, esto no lo sabía, Julio, el amor de Dios. ¿Ustedes están viendo? ¿Ustedes están escuchando? Ese niño soy yo. Ese niño que no tenía que nacer. Y me salté buena parte de mi historia. Y no se lo voy a contar todo porque estoy escribiendo mi libro para que lo puedan comprar. ¡Qué bien, qué bien! No, entonces, gracias a Dios suceden cosas buenas. Pero cuando yo entro a los medios de comunicación, estoy hablándole de Canal Cadena Y Sonora, Cadena YSU, Canal 12, Canal 21, y he sido jefe de comunicaciones de alrededor de cinco instituciones del Estado, estuve en el evento más importante del siglo pasado para los salvadoreños, como fue la firma de los Acuerdos de Paz. Ahora, cuando mis hijos nacieron después de la firma, yo les enseñaba ahí los Acuerdos de Paz que están en los libros de estudio. Yo digo, tu papá es tu guay. Dios me llevó por un camino que quería. Pero uno a veces comete errores. Y ya antes les dije, tuve problemas de alcohol, de drogas y todo eso, y pudimos levantarnos. Ahora, ¿cómo se levanta alguien así? ¿Cómo se hace ese acto de resiliencia? ¿Cómo Tony, que el que acaban de ver, la historia que acaban de ver, Tony ahora dirige, es el campeón de una universidad que se llama Universidad Internacional Nehemias, que recoge a jóvenes en riesgo que están en las colonias, que tienen inteligencia, que son capaces, no pagan nada y ahí los gradúan y terminan siendo contadores con un título que reconoce los Estados Unidos? Ahora ellos están trabajando en un call center que se llama Índigo. Y en ese call center ellos llenan las declaraciones de renta de los latinoamericanos en Estados Unidos. Son los que están graduando. Porque Tony un día de la cárcel, fíjense, cuando lo meten preso, él hace todo lo posible y antes de los 10 años le dan libertad condicional. Y Tony sale de la cárcel y un día la dirección de centros penales lanza un proyecto en la Universidad Evangélica donde varios reos en libertad condicional aprenden computación y aprenden inglés. Y Tony está entre ellos, yendo a clases, a la universidad. Pero un día termina todo y todo va a volver a la normalidad. Y Tony viene y lo que hace es acercarse al capellán y decirle, señor yo quiero estudiar aquí, pero no tengo pisto. El capellán le dice, te voy a dar una beca de estudio. Vamos a pagar tu universidad y tu matrícula. Y entonces Tony comienza a estudiar contra todo, trabajando de vigilante, haciendo balcones, haciendo todo lo que había aprendido en la cárcel. Y él comienza a estudiar teología. Se gradúa de licenciado en teología. Y sigue trabajando y va a una iglesia y todo eso. Y un día, ahora Tony tiene dos doctorados. Uno en griego y otro en ciencias bíblicas. Aparte de eso, da clases en tres universidades. Clases de griego. Él puede enseñar a hablar griego, a escribir en griego. Oye, algo que te voy a decir, este señor no es rencoroso porque pagó 20 años de cárcel. Una persona que paga injustamente 20 años de cárcel. ¿Cómo sale del presidio? Sale odiando. Sale no queriendo. Lo que pasa es que como había, y eso es lo que ahora vamos a hablar de algo bien interesante. Lo que a veces no entendemos, y tú me preguntabas, me decías, ¿cómo se levanta alguien? Miren, cuando alguien llega al convencimiento de que Dios tiene un propósito en nuestra vida y que la va a pasar mal. José la pasó mal, lo vendieron. Y entonces, a veces decimos, pero este alcohólico. Bueno, la gente que mira a un alcohólico y lo ve como que nunca se va a levantar, no puede entender que quizás a lo mejor hay un propósito con este hombre. ¿Por qué yo no morí ni en el vientre de mi madre, ni después cuando viví con ella seis años y mi abuelo que me tuvieron y en la guerra que pude también haber expuesto mi vida con el periodismo, con otras cosas, en la drogadicción? ¿Cuántas veces, sí o no, Alfredo, nos pasa que hemos estado así a punto de morir, metiéndonos en lugares donde no tenés que andar? Digo, uno, ¿cómo es que te salvas? ¿Cómo es que una persona tiene un cáncer para morir si no se muere? Si esta persona no entiende, no busca entender el propósito de su vida en este mundo, entonces estamos mal, algo ahí no funciona. Pero si esta persona ha tenido la capacidad de estar y entender que todo lo que le ocurrió tenía un propósito, ahí es donde el acto de resiliencia constituye un relanzamiento. Tony sabía esto, Tony se mete a la cárcel, o más bien lo meten a la cárcel, él aprende oficio tras oficio y se aferra a una fe. Cuando ve el primer hito, se sale con, logra salir con libertad condicional, pero afuera no vuelve a hacer nada. Él se mete a andar de vigilante, a andar en un taller, haciendo brebanco, haciendo esto, lo otro, ahí lo vienen trabajando, ahí está soldando, porque él está trabajando de eso. Es la actitud, es la actitud que nosotros mostramos frente a la vida y frente a los problemas. Por ejemplo, alguien dice, yo tengo un problema, que pierdo la paz fácilmente. Bueno, ¿cuál debe ser tu actitud? Estar alerta de que cualquier cosa te puede hacer perder la paz. Estamos hablando de un plano bien personal. ¿Por qué me quitan del trabajo? Si yo era el bueno, ¿por qué no le da vuelta? ¿Por qué no piensa? ¿Para qué me quitaron del trabajo? Si yo voy todo, dice la gente se queja, yo voy todos los días a la iglesia, hago el rosario, hago esto, oro, ayuno, y me quitan del trabajo. Porque como mira el lado negativo del asunto, no puede ver el otro rostro, decir, ¿para qué me quitaron, señor? Voy a esperar en ti, pero no en la casa, sino salir, salir a dejar el currículum, a hacer esto. Veo que invento. Observe todo lo que ocurrió en la pandemia. ¿Cuál es la parte negativa de la pandemia? Ahí vamos a poner un caso hipotético que seguro que ha pasado. La familia se quedó sin el padre, la mujer se quedó viuda. Esta viuda tiene dos alternativas. O llora toda su vida al esposo con el que estaban bien, pero la pandemia se lo llevó. O dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Se murió, se fue. Todos tenemos que morir. Tengo que ver cómo replanteo la educación de mis hijos. Voy a hacer pan. Ahora tiene una panadería. Perfecto. Actitud. Actitud. Ahí vamos. Vamos a la siguiente pausa. Y nuestra última pausa. Volvemos con el último bloque. Y va a ser de mucho provecho. Ponga usted mucha atención, porque estamos con Julio Rodríguez. Escritor y periodista. No nos cambie. Sigamos conversando, amigos televidentes, con Julio. Mira, Julio, qué bonito. Y tenemos ya en la recta final. Tenemos unos pocos minutos ya. Vamos a esto, que yo quiero que me lo traduzcas en buen castellano. Julio, puedes tener muchas vicisitudes y Dios te quiere bendecir. Así es. Pero si tú no quieres, no se va a lograr nada. ¿De dónde comenzamos el asunto? ¿Dónde comienza el asunto? Adelante, por favor, Julio. Y mira, acabas de describir perfectamente en español un pasaje bíblico que me acaba de caer a la mente, porque hace unos días lo compartimos con algunas personas en rehabilitación. Cuando Josué manda a los doce espías, la gente siempre dice que Josué y Caleb vieron lo bueno de la tierra. Y no es así. Cuando uno lee esa palabra, encuentra que las diez personas, que diez de los doce espías, son los que dan cuenta de la riqueza, de lo lindo, lo bonito que es esa tierra que Dios les ha prometido. Pero son ellos mismos los que dicen, sí, es cierto, hay esto, hay lo otro, leche, miel, pero, dicen ellos, pero, no es Josué y Caleb, ellos mismos dicen, pero, hay gigantes, hay gente que nos van a acabar rapidito, hay esto, hay lo otro, es decir, lo que tú acabas de decir. Dios te quiere bendecir y te muestra. Pero si tú miras el pero que eso significa, como lo tiene cualquier bendición, señor, le vamos a regalar un carro, no lo quiero. ¿Por qué? Porque no tengo un trabajo para la gasolina. Puede decir alguien. Y entonces, ahí ellos también dicen eso. Y ahí es cuando reacciona Caleb y Josué y dicen, pero nosotros podemos vencer a esa gente. Pero nosotros podemos. Mira, aquí tengo una máquina, fíjese, de hacer pan. Nosotros teníamos una panadería, se la queremos regalar. Con sus muchachos, ahí ponen y hacen pan, solo aprenden. Ay, sí, pero hay que ir a clases. Ay, sí, pero hay que ir a, ¿cómo se llama? El lugar donde dan capacitaciones. Ahí se me ha ido el nombre de esta institución del Estado. Inzafor. Hay que ir a Inzafor. Hay que sacar esto. Hay que comprar la harina. Entonces, pones un pero teniendo la posibilidad de crecer con algo. Entonces, el tema es que, ¿cómo se hace? ¿Cómo salimos adelante? Dios nos quiere bendecir. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo, yo mejor dejaría, porque él lo conoció y me encantó lo que me acaba de contar, más a Salvador. Salvador Castellano es un destacado periodista internacionalmente conocido y nacionalmente. Uno de los primeros impulsadores de esto, estas secciones de entrevista, hace ya unos 30 años más. Y aquí le dejo a Alfredo Villarreal para que presente una pequeña historia de nuestro... Esta es la historia de Salvador, Alfredo. Tú lo conociste. Sí, fuimos compañeros de trabajo en el noticiero al día. Salvador Castellanos hizo la primera entrevista mañanera en El Salvador. Así es. Cuando aquí en el país no se miraba televisión a las 9, 6 de la mañana. Salvador fue el primero en hacerle una entrevista a un funcionario. Y ese funcionario fue el presidente José Napoleón Duarte. Eso se lo lleva inevitablemente Salvador, ese récord, eso siempre va a estar ahí. Me acabas de dar un dato que estoy arrepentido, que yo a Salvador le he escrito su historia para el periódico. Está incluida en el libro. Le he hecho historias en mis redes sociales. Y hace poco le hice una por la fundación que tiene en el Tunco. Pero nunca tenía ese dato. Pues ahora lo robó ahorita. Pero síguelo presentando. Sí. Y ahora, amigos, vamos a conocer la historia de Salvador Castellanos, otro gran periodista de nuestro país. Producción, adelante. Reflexiones de fe y actitud. A Chamba le pasó de todo en la vida. Se sumergió en las locuras juveniles de drogas y alcohol. Era un joven arrogante que trabajaba en la televisión salvadoreña. Y con el tiempo se convirtió en los años 80 en un ícono, en una inspiración en la naciente industria de los telenoticieros y las entrevistas en El Salvador. Hasta que un día no pudo más con esa carga autoimpuesta, pues parecía que la suerte estaba echada. La señal televisiva de su vida poco a poco comenzó a perder nitidez. Se perdía como muchos que creen que su imagen, su elegancia y su habilidad eran suficientes. Un día su portura lo abandonó. Fue cuando su barco llegó a la orilla de la playa sin velas, sin motor y destruido. Ahora Salvador Castellanos continúa presentando noticias. Sigue enseñando surf en la playa El Tumbo, donde además es el pastor de la iglesia a la red, donde predica en camiseta, en bermuda y descalzo. Porque sigue siendo periodista, pero esta vez anunciando la buena nueva de Jesucristo. Y ayudando a la comunidad en sus necesidades básicas. Amigos televidentes, es de esta forma como estamos presentándole a usted, que podemos convertirnos, si bien es cierto, si bien es cierto, por lo que ha dicho Julio, si bien es cierto que un día estamos destruidos según nuestra conducta. Y si nosotros queremos, podemos, como dice Julito Rodríguez, la resiliencia, reconvertirnos. Todo si queremos o no, Julio. Así es. Sobre todo, ya como estamos cerrando, concluyendo, una persona que ve el vaso, ese es como el famoso tema del vaso medio vacío y medio lleno, es una decisión mía como lo veo. Yo puedo ver el vaso que tiene ahorita mi amigo aquí, Alfredo, está a la mitad, eso es real, eso es lo correcto. Si yo digo, él me puede preguntar, ¿ese vaso está medio lleno o medio vacío? Permítame. Por ejemplo, usted aquí lo ve y aquí los hechos, como dice CNN, esos son los hechos, el vaso está a la mitad de agua. Pero es una cuestión de perspectiva, porque yo puedo decir, ¿y cómo está este vaso? Medio lleno. Le falta la mitad para llenarse. Y alguien puede estar al otro lado y decirme, ese vaso está medio vacío. ¿Cuál quiere ver? ¿Cuál es? Todo tiene un punto de vista, depende cómo lo veamos. Un 6 frente a usted y frente a mí, o aquí los dos, si ponemos un 6 aquí, ¿cómo lo vas a ver tú? Diferente que tú. ¿Qué número verás en el 6? Puede ser el 9. Exactamente, para ti será 9, para mí será 6. Entonces, ese es el tema. O sea, la idea es cómo vemos la vida. La vida es como, yo siempre defino la vida como la leche derramada. ¿Es posible levantar la leche que se cayó? No. Lo que se hizo, se hizo. Y hay que seguir adelante. No puedo vivir de la leche que se cayó y decir, bueno, la puedo levantar. No, ya no se puede. Es imposible. En el libro yo escribo una frase que dice, la vida es como darle la vuelta a la esquina. Vamos caminando por una cuadra, damos la vuelta a la esquina, y es probable que nos salga un ladrón y nos asalte. Y en el peor de los casos, nos hiera, nos puye. Quedaremos marcados con una herida, podríamos morir, podría pasar un montón de cosas. Podríamos salvarnos. Pero quedaríamos con esa lección negativa en nuestra vida. Pero también es posible que nos encontremos a un gran amigo, que yo me encuentre a Alfredo Villarreal, dando la vuelta. Y ya lo hemos hecho. Ya nos hemos encontrado de la nada. ¿Cuál es la actitud nuestra? Un abrazo, ¡eh, me alegro! Nos podemos alegrar de lo que nos pase. Así es la vida, dar la vuelta a la esquina. Y entonces, algo nos va a pasar. Y depende cómo nosotros veamos con qué actitud veamos esto. Un día yo contaba una historia de un amigo, que me dijo que tenía unas alfombras para el carro. Y casualmente yo tenía el carro de la misma marca. Y le dije, te compro las alfombras. Él las había encontrado en una cachada en 25 dólares. Yo sabía que valían 100. Entonces, de una vez le digo, te doy 50, el doble de lo que pagaste. Él dice, no, te doy 75. Él dice, no. Yo hasta me molesto. Y en hebreo, francés y todo tipo, le dije, ahí te quedás con esas cositas. Y valió cual la respuesta de él. Ah, yo para, digamos, para ofenderlo más, le dije, ni siquiera carro tenés. Y se quedó pensando y me dijo, en lugar que le doliera, me dijo, tenés razón, no tengo carro, pero ya tengo las alfombras. Este sí se reconvertió. O sea, es un tema así. ¿Qué vio él? Tienes razón, va. Y ni voy a tener carro nunca. Más, te la voy a vender. Podría haber sido una actitud. Pero la actitud de fue la otra. Una actitud de fe. Voy a tener un carro del cual ya compré las alfombras. Así es la vida. Pequeños detalles. Pequeños. Bien. Ya estos últimos minutos los quiero ocupar, Julio, para lo que te había anunciado anteriormente. Semana Santa, ¿qué debe de significar para nosotros? Justamente, la semana Santa. En el marco de lo que hemos hablado. ¿Qué conmemoramos? No celebramos nada. Conmemoramos. Recordar con solemnidad. Empezamos justo a... Qué bonito es esta pregunta final. ¿Qué estás haciendo? Empezamos explicando el tema de creyentes. El Salvador es 99% creyente. Tal vez un 1% hace otras religiones, como el Islam, como el budismo y otras. Pero la mayor parte de los salvadoreños creemos y nuestro principal dogma de fe es el sacrificio de Jesús en la cruz. Del periodo que Él concluye. Este es el periodo de... En este momento nos acercamos a celebrar, o a conmemorar, perdón, justamente el término de tres años que Jesús ha estado predicando, enseñando, haciendo milagros, diciéndoles el reino está aquí. Y la gente, como estaba escrito, Él tiene que ser crucificado. Y esta es como la semana mayor en la que los hechos toman una agilidad rápida. Llevárselo preso, torturarlo, procesarlo, condenarlo, perdón, juzgarlo y condenarlo. En poco tiempo se va a hacer eso. Pero es el cumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Es reflexionar, entrar en una etapa de reflexión. En una etapa... Como es la mayor parte de las tres vacaciones que nosotros tenemos. Tenemos las vacaciones de Semana Santa, el periodo vacacional de agosto, que son las fiestas más bien nacionales, pero que igual habla de un capítulo de reflexión y no lo hacemos. O en diciembre, que es el nacimiento, que conmemoramos el natalicio de Jesús, que hoy estaría cumpliendo dos mil veintiún años, y que los está cumpliendo, obviamente, en el cielo. ¿Dos mil veintidós? Dos mil veintidós, que los está cumpliendo en el cielo. Entonces, es un periodo en el que deberíamos reflexionar sobre el sacrificio. O sea, sobre lo que pasó. ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué lo hicieron? ¿A quién condenaron? Pero, ¿a qué ocupamos el tiempo? ¿Tenemos un minuto, Julito? ¿Tenemos un minuto? ¿Pero para qué ocupamos el tiempo? ¿En Semana Santa? No. O sea, en Semana Santa son las grandes bullas, los llenos de la cerveza, el alcohol, la fiesta. Lo que menos hay es reflexión. Eso es lo que menos hay. Y por eso las grandes cantidades de muertos y todo. Yo vi que tuviste un día de estos a la gente de comandos de salvamento. Y me gustó la frase que dijo que la mejor vacación es quedarse en casa. Por varias razones. Hoy por la pandemia y todo. Pero justamente eso debería de ser la vacación. En familia, una reflexión. ¿Qué está pasando con nuestra familia? ¿Qué está pasando en estos tiempos? ¿Verdad? Pero no. Esto es... Lo que hacemos es todo lo contrario. Todo lo contrario. ¡Locura! ¡Locura! Es total. ¡Locura! ¡Locura! Total. Perfecto, Julio. Rodríguez, espero verte pronto. No, hombre. Podemos hablar también de otros temas que quedan pendientes. Y lo haremos. El trabajo que estamos realizando. Te quiero hablar de mi trabajo. Perfecto, Julio. El producto de toda esta resiliencia. Muy bien. Amigos televidentes, Julio, gracias enormes. Gracias a ti, hermano. Que has estado acá. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. De seguro, en la próxima, tendremos más. La bendición. Si la gripe te pega fuerte con fiebre y dolores, y eso te pone llorón, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad vijosa. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora. De seguro, en el programa anterioritos, un